Muy buenas a todos. Habido terminado mi microserie de la ciencia de Half-Life, he estado pensando con cuál sábado de juegos debería de continuar. Y pues, elegí StarCraft porque es el juego con el que crecí gran parte de mi vida junto con Half-Life. Y ya que hace un buen tiempo que no juego las campañas de StarCraft 2, vamos a aprovechar la ocasión para transmitirlo vía Twitch de la próxima semana. Ahora, sin más preámbulos, esta es la ciencia de los Terran. El espacio es indudablemente un lugar hostil para casi todos, incluida la especie humana. Sin embargo, los seres humanos son muy idiotas como para entender eso. Desde la época de la Liga de Poderes Unidos a la Tierra, hasta la guerra de un día en el sector Coprulu, la especie humana ha logrado destacar y sobrevivir a través del ensayo de error. Capaces de tolerar las situaciones más extremas dentro y fuera de combate, los Terran heredaron los mejores tributos de los humanos terrestres. Sobre todo su ingenio. Entrando de lleno con el aspecto científico, hay un par de detalles que no tienen sentido en la historia de los Terran. Quiero decir que los humanos de la Tierra ya alcanzados los 23.000 millones de individuos no hay planeta para el siglo XXIV es algo que no podemos lograr, afortunadamente. Sin embargo, el verdadero problema para nosotros es el hecho de que la gran mayoría de recursos cruciales para nuestra especie estarán agotados para el año 2100. A pesar de todos sus logros tecnológicos, como crear estaciones espaciales y la fusión nuclear, los Terran carecen de ciertos avances cruciales como la computación cuántica. Y a pesar de que en la actualidad hay algunos científicos escépticos, hay muchos otros expertos que apuestan por esta tecnología. Si me hubieran preguntado en el pasado cómo sería posible el viaje interestelar, habría dicho que, a menos que dependamos exclusivamente de la creogenización, no sería realmente posible. Sin embargo, aparentemente existe una posibilidad de que la tecnología UAR pueda volverse una realidad. En 1994, el físico mexicano Miguel Alcubier publicó un artículo en el que se plantea una métrica en la que se podría crear una burbuja de traslación UAR de forma consistente con las ecuaciones de Albert Einstein. Verán, sabemos que esencialmente nada puede viajar más rápido que la luz. Sin embargo, el espacio mismo, el cual no es una cosa como tal, es capaz de expandirse y deformarse a velocidades hiperomínicas. De esa manera, la métrica de Alcubier plantea que la burbuja UAR sería el resultado de las deformaciones anteriores y posteriores al hipotético motor UAR, lo que permitiría a la nave ser literalmente empujada a una velocidad superior a la de la luz. El detalle fundamental para que el salto UAR sea posible, es que necesitamos conseguir materia exótica, un tipo de materia muy especial con propiedades extravagantes, como tener masa negativa, por ejemplo. Y hasta la fecha no tenemos nada parecido, y tampoco sabemos si es posible crear algo así. Sin embargo, esto no ha frenado a los expertos, ya que siguen buscando alguna alternativa o variación de la métrica de Alcubier para por fin crear la tecnología UAR. ¡Suéltate con ello! La fisión nuclear es en la actualidad la mejor manera de extraer energía en nuestro planeta. Y a pesar de los problemas que hemos tenido en el pasado con ella, sigue siendo de suma importancia el poder tenerla. Sin embargo, tiene un par de problemas. Uno de ellos es el uso de uranio, el cual no es precisamente abundante en nuestro mundo. Y antes de que pregunten, no, la bosura radioactiva ya no es un problema, esa fue una excusa barata de los que van a encontrar energía nuclear, pero bueno, al grano. La fusión nuclear es similar a la fisión, solo que en vez de dividir átomos, tenemos que unirlos. Y una de las muchas ventajas de la fusión nuclear es que la sustancia necesaria es abundante en nuestro planeta. ¡Joder! Incluso se cree que en la Luna hay un millón de toneladas de helio 3. Si bien hemos conseguido grandes avances respecto a la fusión nuclear, aún no hemos conseguido generar energía en retorno neto para su uso. Y la verdad no estamos cerca de lograrlo. Mucha gente predice que todo está listo para el 2030, pero mi humilde opinión no lo conseguiremos en esta mitad del siglo. Bueno, solo queda esperar. No hablaré mucho de la nanotecnología en este video, puesto que lo tengo reservado para un futuro video donde es más importante hablar al respecto. Pero hablaré sobre la nanotecnología que usan los médicos y mediovacs en el universo de StarCraft. Verán, las nanomáquinas existen en nuestro mundo y ya se utilizan para tratar enfermedades, pero nada al grado de regenerar casi mágicamente el tejido celular de una persona. Mi especulación personal es que las nanomáquinas reparan el tejido de los soldados a través de un proceso de impresión 3D a escala microscópica. Por supuesto, de manera personalizada, dado que necesitan secuenciar al menos una parte de la estructura del soldado objetivo. Lo cual ya debería ser posible para una civilización tan avanzada como los Terra, pero como dije, es mera especulación. El avance de la civilización Terra no es el caso de un milagro a pesar de su naturaleza conflictiva, sino más bien es precisamente esa naturaleza conflictiva la que provocó su desarrollo. Capaces de crear armas devastadoras como terribles, los Terra han demostrado tener una ingenia y creatividad casi infinita a la hora de acabar con sus enemigos. Algunos podrían hablar de los horrorosos usos de la radiación como arma contra unidades biológicas. También podrían considerar a los aterradores murciélagos de fuego armados con combustible y plástico en rojo vivo. O mejor aún, hablar de los bombardeos nucleares que destruyeron la superficie del planeta Corphal. La verdad es que mi arma favorita de los Terra es el dispositivo de Apocalipsis de clase Mercer, capaz de transformar el núcleo de un planeta en una bomba viva, causando una devastación descomunal hasta la superficie y acabando con toda forma de vida. En la vida real, diseñar algo así sería extremadamente difícil. No solo por la energía que demandaría desestabilizar el núcleo de algún planeta sólido, sino también por los problemas técnicos al llegar al núcleo del planeta y sobrevivir. Para ello se necesitaría materiales sólidos que no tenemos en la actualidad. Tal vez en el futuro se descubra algún nuevo elemento o material incapaz de resistir esas condiciones extremas. Esperemos que no sean usados con el propósito de acabar con un mundo entero. Pues bien, esta ha sido solo la primera parte de la nueva microserie de investigación y videojuegos en el canal. Próximamente hablaré sobre los EG y los propósitos. También estaría bien hacer un preguntas y respuestas acerca de la cinza de Half-Life por si me he dejado algo por alto. Adelante, disparad vuestra pregunta sobre Half-Life en la caja de comentarios. Este sería el próximo, veremos... Eventualmente. ¡Suscríbete al canal!